¿Vas a ser parte de la nueva película Mother's Day junto a Sharon Stone y Courtney Cox? I know, súper contenta. Me acaban de decir que creo que firmó Meera Sorvino. ¿También? I know, así que es un elenco súper chévere, súper chévere. ¿Y de qué se trata? ¿Qué va a ser tu papel? Yo soy de esta muchacha que está separándose de su marido. Tenemos un niñito como de 17 años y el típico problema de la pareja que se ama mucho, pero no se entiende, decide separarse y el niñito se da cuenta que somos unos inmaduros y el niño quiere salvar el matrimonio de los papás. ¡Ay! ¡Es bien lindo, es bien lindo!